Música Silvete algo Te pate el pelo El nombre es Silvador Música 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 ¡Aubriado, pichón! ¿Qué tal las chicas lindas? Toda la semana me ha pasado. Son las chicas lindas, yo estoy de hacer con un sueño, ¿crees? Los kilos también. ¡Viva España! ¡Viva España! ¿Qué tal? ¿Qué es ese pibito? ¿Cómo te va? ¿Cómo le va? ¡Oh! ¿Cómo le va, paisano? ¡Bien, bien! ¡Qué guapo que está hoy! ¿Cómo le va a salir? ¡Eh, lindo! ¡No, yo te saco unos años! ¿Y las chicas lindas? ¿Y las chicas lindas? ¡Uh! ¡Ay, qué mamá! ¡Gracias! 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 ¡Oh, tuveme chicas lindas! ¡Yo te traigo la palabra! ¡Has tenido un paso al oro! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Jajajaja! ¡Ahora! ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Siempre te especializaste en estas cosas vos? En todo Lo que venga Pero tu especialidad son los pollos Si Le dices con la tecla Son años Son años Ustedes son los descorchadores Los descorchadores Los descorchadores Ya lo gastaron el tanto Lo sacaron a 3 cuartos Está blandito Si tiene su historia Si vas a hacer barullo hoy Algo de ruido vas a meter Y bueno Hay que alegrar la noche Me molesta cuando No te mide 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 Ya se siente Ya no haces No te mide No te mide Por ręque Le dices ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dejamos un año más de vida en nuestro querido centro, que el día 20 del Torriente cumplirá 20 años de vida. Muchos fueron los pioneros que llevaron a cabo este proyecto de creación de este centro de jubilados que hoy presido. Acompañado de un grupo de colaboradores que de una manera u otra, cada uno de los miembros de la Comisión Directiva, tiene su trabajo asignado para llevar adelante este esfuerzo tan grande, para que nuestra sede sea el orgullo de todos los jubilados, pensionados o no, en momentos tan difíciles que nos toca vivir. Durante estos años, esta Comisión que actualmente presido, hicimos mucho más de lo que se tenía planeado al comienzo. Y lo que nos llevó adelante fueron las ganas de hacer las cosas de la mejor manera posible, contemplando ante todo que todos somos personas de la tercera edad, y conscientes de que todavía hay muchos desafíos por cumplir. Pido a todos ustedes, a los que no pudieron estar por diversos motivos, que junto en el nuevo ciclo que comienza, paulatinamente trataremos de intentar cumplir con los desafíos que nos faltan. Para finalizar, deseo el nombre de toda la Comisión Directiva, felices fiestas, y que el nuevo milenio sea de paz, dicha, prosperidad y bienestar para todos los jubilados, pensionados, y también para los que no lo son. Antes de finalizar, pido un minuto de silencio por el señor Fausto Caldera, integrante activo de esta Comisión, y también para todos aquellos miembros fundadores y socios que en este momento no están, pero desde algún lugar del más allá, nos estarán acompañando en este momento. Gracias. 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 Gracias.